Ven, intentémoslo otra vez Ven, intentémoslo otra vez Y tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Ay, ven, caminemos juntos con fe Y hablaremos sin temer Aunque no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Y los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Deposita el amor, por favor ¿Qué es lo que? Cuartelo, papá Ay, ven, que mis labios ya tienen sed Y te juro no los mojaré Sin oírte decir que me quieres Ay, ven, intentémoslo otra vez Y tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Solo una vez más Y dejemos todo atrás Y los niños se pelean Y los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Deposita el amor, por favor ¿Qué es lo que? Cuartelo, papá Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!